Música Bienvenido a su entrevista política, aquí en suportali.com como siempre le agradecemos su atención, que nos vea, que nos escuche, que nos escriba también que en cada una de estas entrevistas hemos tenido un reporte muy importante ciudadano hemos interactuado con algunos de ustedes por ello nos da mucho gusto que esté en esta entrevista política en suportali.com siguiendo con nuestra tarea de la entrevista política el día de hoy vamos a tener un diálogo, un diálogo franco, abierto, directo con un dirigente de un partido político joven al igual que él, pues también joven, que ha participado en la política como dirigente de un sector muy importante de los maestros que es la sección sexta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido diputado, ha sido un dirigente que llegó con mucho ímpetu también a la dirigencia del partido que todos conocemos, el partido Nueva Alianza o el PANAL, que para todos ya es más conocido cuyo origen, pues ya nos lo irá contando él cómo surge este partido por eso nos da mucho gusto, Alfredo Hernández, Ramos que estés aquí con nosotros en i.com para que en esta entrevista, pues los ciudadanos conozcan qué está haciendo el partido si es un parte del frío, es un partido independiente o cómo estamos en este trabajo así que siempre nos da gusto tener la presencia de un líder carismático de un líder inteligente con esa sabiduría política como la tuya para que en esta entrevista poder tener un espacio de diálogo que nos permita conocer a fondo el trabajo político del PANAL muy buenos días todavía, ya estamos casi en las tardes pero bienvenido, Alfredo muy buenos días Miguel Ángel, gracias por la invitación que nos hace este tan importante portal que sin duda es muy visto por la ciudadanía tiene muchas visitas y lo cual no sepamos nosotros también estamos muy al pendiente de todos los acontecimientos políticos sobre todo que has enmarcado tú decirte que Nueva Alianza es un partido que empieza a generar partes de importancia en 2005 y nuestra primera participación a nivel nacional se da en 2006 decirte que Nueva Alianza en Colima yo tengo diciembre por la que asumí el cargo de dirigente estatal de Nueva Alianza y lo asumí y acepté el cargo porque de inicio pues parte de este partido se genera y se inicia dentro del magisterio dentro de los trabajadores de educación, dentro de las secciones 6 y 39 y en todo el país ahí inicia y parte de ahí y de ahí se desarrolla hacia la ciudadanía cosa muy interesante, cosa muy importante y que hoy vamos generando día a día aceptación, vamos generando día a día acercamiento de la gente con nosotros, nosotros con los ciudadanos y día a día vamos generando la afiliación de muchos ciudadanos colimenses aquí en nuestro estado por lo cual decimos que es un partido joven si es cierto pero también es un partido grande, grande por su ideología y sobre todo porque es un partido que va de acuerdo a la modernidad es un partido que quiere estar muy de cerca con las grandes necesidades de la población es un partido que respeta mucho su plataforma política, su ideología, es un partido liberal completamente por lo cual decirte que eso le interesa a la ciudadanía mucho porque yo creo que muchos de los partidos ambos o otros intereses, algunos de ellos se han alejado, han tenido alguna distancia ya de la ciudadanía yo creo que un partido debe generar aparte de tener posiciones políticas o tener puestos políticos y públicos, debe decidirse generar acercamiento con la gente y que se resuelvan las verdaderas necesidades de la ciudadanía y que no sea un partido político que únicamente busque sus propios intereses y no los de los ciudadanos creo que Nova Alianza ha levantado la mano en ese sentido y si es un partido que tiene joven, que tiene poco que inició pero que va mostrando pasos muy agigantados pasos firmes en busca de la participación para el 2015 actualmente lo que se ha generado en las pasadas elecciones en nuestro estado pues estamos trabajando hombro con hombro con el partido revolucionario institucional hay que recordar que fuimos en alianza con el partido revolucionario institucional cosa que muchas de sus plataformas políticas y sus principios son muy coincidentes en ese sentido por eso es muy fácil adaptarnos aparte de firmar documentos que una vez ocupando los cargos públicos deben de respetarse entre los dos partidos creo que se ha respetado ese punto muy importante y bueno, y si es cierto, yo he manifestado que el 2015 aparentemente queda mucho pero no queda tanto 2015 queremos generar en la posibilidad de tener, estamos trabajando para tener nuestros propios candidatos y no sabemos si también en un futuro vayamos así en ese sentido solos o tendremos que hacer alguna negociación, algún acuerdo, alguna alianza con algún partido político como la tenemos actualmente con el PRI creo que si se dan las condiciones, si se da la manera de que se genere tanto para un partido o para otro la posibilidad de hacer una buena distribución equitativa pues no tendríamos nosotros ninguna situación, ningún problema en poder ir en coalición o en poder ir en candidaturas comunes ahora con la reforma electoral bueno, ha cambiado un poco el panorama en ese sentido entonces creemos nosotros que vamos a generar una buena expectativa para el futuro y es el partido, es el partido que puede inclinar las elecciones en nuestro estado por lo que representamos entonces creo yo que nos han visto ya otros partidos han querido generar algún interés con nosotros pero bueno, nosotros lo determinaremos en lo que me toca a mí en el estado hacer lo que me corresponda pero también creo que tiene que entrar el Comité Nacional de Nueva Alianza a poder resolver y tratar de llevar una buena negociación uno de por otro creo yo que Nueva Alianza trae muy buena perspectiva Nueva Alianza queremos crecer queremos demostrar a la gente que es un partido interesante y que va de la mano con la sociedad Alfredo, señales en el 2005 la constitución del partido la primera elección de ustedes fue en el 2006 yo recuerdo que en aquella ocasión se festejaba mucho porque llegaron a la cuarta fuerza política a nivel nacional con un 4.8% de la votación que esto nos daba un promedio de 1.850.000 votos esos mismos son los maestros es decir, es un partido corporativo de maestros o es un partido que está abierto a la sociedad y que la base es parte del magisterio sí, yo creo que el partido nace siendo principalmente de los trabajadores de educación de los maestros ahí nace un gran porcentaje eran trabajadores de educación y eran familiares de los trabajadores de la educación y muy poca sociedad que no pertenecía a este sindicato los trabajadores de educación así era creo que con el tiempo se ha venido valorando la responsabilidad del partido se ha venido generando de alguna manera penetración hacia la sociedad y tal es el caso pues de que en la actualidad tenemos nosotros la gran posibilidad de pasar de ser un partido en formación a ser un partido derecho un partido grande un partido que reúna las características como son otros partidos que de alguna manera son los que encabezan ahorita aquí en nuestro país creo que es un proceso que no es fácil es un proceso complicado pero que sobre todo tenemos que generar el interés de la sociedad para que sea un partido grande tenemos que generar que la sociedad se interese en él como bueno resolviendo la problemática que tiene la sociedad como que yo decía que somos un partido este de vanguardia hay que ver por la ecología que tantos alumnos tantos padres de familia tantas instituciones están luchando por la ecología por preservar esa ecología por preservar nuestro medio ambiente por preservar nuestro mundo hay que ver por otro algo muy sentido que es la educación que está en boca ahorita la educación con la reforma educativa pero que sin duda le apostamos a una reforma educativa pero una reforma educativa también nosotros que genere supervisión hacia los maestros también pero también hacia la autoridad que se vea si el presupuesto que se generó que debe ser mucho mayor que se vea como se daba anteriormente pues para que se revise si todo el presupuesto aterrizó verdaderamente en la situación educativa que si se va a hacer examen a los maestros que se les aplique el examen los maestros no están en desacuerdo pero que se les aplique un examen a la autoridad también hay que revisar también si la autoridad nacional tiene perfil para encabezar este y la Secretaría de Educación hay que revisar si es un profesor si es un investigador si es un pedagogo o una persona que haga propuestas educativas hay que revisar eso también y en los estados también yo creo que la dirigencia estatal y nacional no está peleado sino que de alguna manera tiene que revisarse muy a fondo los planes y programas son los mismos no han variado no han cambiado entonces más bien por una reforma laboral y le apostamos por una reforma educativa que traiga beneficios a los alumnos a las familias a los padres de familia pero una revisión a fondo el empleo hay que ver como generar el empleo también que es algo muy interesante en nuestro país y para nuestro partido también revisar el empleo la seguridad este como hacer mejores policías como tener mejor resguardo en nuestras colonias en nuestras comunidades en nuestra sociedad hay que generar que el policía sea un amigo del vecino que sea un amigo del ciudadano y no que a veces genere ese temor del ciudadano hacia el policía de poderlo encontrar y no tenerle respeto creo que un policía debe ser respetado debe ganar bien un policía para que se dedique a su función y debe ser capacitado y creo que no valianza por ese rumbo vamos en esos rubros tan importantes que nos debe de generar una estabilidad en todos los aspectos que yo comento Oye Alfredo ese crecimiento del PANAL lo quieren hacer de manera autónoma o agarrados de un cordón umbilical del PRI es decir que el PRI les esté pasando aliento que les esté pasando o lo quieren hacer como partido autónomo con una personalidad propia que les permita saber si los votos recibidos realmente son del PANAL o son del PRI PANAL si creo que lo mas lo mas conveniente creo yo que debe ser una un aliento propio que debe tener el partido no debe depender de ningún otro partido político sino únicamente del trabajo que te genere un resultado que sea de una valianza nada mas es la única manera de saber como estas porque se manejaba anteriormente toda la elección pasado un porcentaje de votos y con eso sobrevives tu como partido pero yo creo que es tiempo de que se pueda generar y revisar y trabajar muy a fondo para que sean votos propios del partido nueva alianza y empezar a depender de si mismo y no depender de otros partidos políticos yo creo que por estrategia de inicio no estuvo mal hacerlo de esa manera y creo que no va a estar mal si llega una negociación a un acuerdo futuro pero si creo que en diferentes términos debe realizarse ya en donde el partido nueva alianza pueda tener esa capacidad de poder revisar que tanto hemos crecido es la única manera de saber porque cuando vamos atados a otro partido y sobre todo si es mayor es más complicado de un crecimiento real que puedas tener sobrevives pero no sé para cuánto tiempo te aguanta ese oxígeno para decir hasta o para cuantos años te aguanta ese oxígeno o hay que tener un mejor oxígeno trabajando tú solo como partido y y